Bueno, el tiempo no lo he sentido, como que estuviésemos bailando, ¿verdad, Mauricio? Pero quería preguntarte, ¿cómo ves la cultura de la danza, del baile aquí en el país? ¿Realidad aprecian o lo aprecian más hoy que antes? No, yo creo que ha habido una evolución, pero sí, la verdad que la gente siempre le ha gustado muchísimo la danza en nuestro país. ¿Pero se puede vivir solo de eso? En mi caso, sí, no sé el resto de la gente porque muchos hacen otras cosas. Yo igual, hacía varias cosas, no solamente la danza, pero realmente, gracias a Dios que me dio esto y yo he podido hacer mi vida a través de la danza. Lo que pasa es que a veces te bloquean ciertas cosas, pero realmente, adelante. Si aquí la juventud y todos tienen que salir, mis compañeros, que yo les agradezco muchísimo porque la verdad que si no fuera por mis compañeros, mis maestros, mis colegas, tampoco hubiera sido Mauricio Bonilla, no hubiéramos tenido la oportunidad de viajar, ni conocer otras cosas. Vamos a ver, Mauricio, ¿cuánto tiempo podemos ver a Mauricio Bonilla todavía en las tablas? ¿Va para rato? ¿Ya has pensado en irte retirando? Mira, yo me retiré, ya sé, bastante en una ocasión, pero la gente me pedía. Entonces dije, bueno, ni modo, tengo que volver. Y como decía, Mauricio, Mauricio. Es que hemos, bueno, una vez un empresario me dijo, hemos contratado a Mauricio Bonilla en su ballet, no el ballet de Mauricio Bonilla. Entonces, si tú quieres que te paguemos, tienes que bailar. Entonces, ni modo, prestar la ropa de los compañeros porque yo no llevaba ropa y a bailar porque si no no. Y todavía entras en los pantaloncitos que sacabas al principio de la fotografía. Yo creo que sí, un poquito, es que me acuerdo de aquí, tal vez por un poquito de... No, pero cuesta también, tenés que ver todo eso, ¿verdad? Ahí sí la parte física, cosmética o como tú quieras llamarlo, es esencial en el baile, ¿no? En la presentación ante un público. Se lo debes al público. Sí, entonces uno tiene que, el público hay que tener el respeto. Entonces, ¿te ves retirado? No todavía. No todavía. ¿O en alguna empresa siempre involucrada con, tal vez con el mundo artístico? Sí, pienso que, mira, yo quiero seguir bailando un poco más, pero sí, realmente lo de la política como que lo adivinaste. Sí quiero hacerlo. Sí quiero hacerlo, de hecho, pues... ¿Un ministerio de danza o cómo sería algo así? Se puede, se puede porque aquí no lo tenemos, o sea... Ese sería uno de tus proyectos, que es la próxima pregunta que te quería hacer. Exacto, sí. ¿A corto o largo plazo? No, a corto plazo, porque la verdad que no hay nada, hay gente que se molesta, pero realmente nosotros, en la mayoría de la gente de la danza no hay algo que le respalde académicamente, que le diga tú sos ejecutante, tú sos coreógrafo, tú sos maestro de clásico o sos maestro de folclore, nada. Que le acredite un diploma, algo. Eso quiero hacerlo y, por supuesto, que los maestros, los futuros maestros y maestros tengan ese respaldo académico. Pero ya tienes un proyecto ya escrito, solo en mente para presentar. ¿No se va a hacer un gobierno? No, lo tengo escrito. Sí, ya fundar un ministerio de... o al menos algo muy serio sobre la danza. ¿Qué mensaje le darías a todas estas personas que están con ese gusanito, tanto hombres como mujeres, que quieren desarrollarse pues en el baile? No, que sigan, que sigan adelante. Primero que trabajen su cuerpo, que trabajen bajo un régimen, una escuela, no importa cuál escuela sea, si es escuela rusa, escuela cubana, gringa, lo que sea, pero que estén pues siempre bajo un régimen de una escuela, que tengan una filosofía, una pedagogía de la danza, que conozcan de la kinesiología, que conozcan de todo, porque la verdad que no solamente la danza es movimiento y es bailar, sino que hay más cosas todavía para las nuevas generaciones. ¿Y el proyecto, Mauricio, no has pensado solo en la capital, sino que en todo el país? No, en todo el país. Sí, por eso de hecho estamos trabajando, Fátima Alfaro, en UNICE, estoy hablando con Alfredo, Juan Carlos, gente que ha trabajado conmigo, que podamos tener los maestros necesarios y estudiados, por supuesto, para poder brindarles una buena educación dancística a nuestro país, porque hay buenos elementos acá y hay buenos maestros, lamentablemente pues no tenemos todo el apoyo que ha habido, porque lo ha habido, de hecho yo no me puedo quejar con los, hablemos de presidente, porque sí he trabajado y ha habido un poco de respaldo, pero no el necesario, o ha sido limitado o va a otras manos en las cuales no, el objetivo no lo logran. ¿Cómo visualizas tu futuro, tu retiro ya? ¿Te imaginas ya con, no sé, te decís, bueno, eres casado, tienes hijos, tienes nietos, como tampoco esa parte no es. Así que quémense ya en frente a su público, frente a sus fans. Ya mi hijo se casa, ya el 28 de noviembre ya se casa. Todos están invitados, todos los que nos están viendo. Por supuesto, claro, él se casa el 28, Marquito todavía para nosotros, digo para mi familia, Marquito ya se casa y la verdad que me siento, me siento satisfecho con todo lo que he hecho, pero sí quiero lograr el hacer un ministerio de la danza. Ya, y aquí a 10 años entonces te ves en un ministerio y has retirado, que has dejado gente preparada en ese ministerio. No, 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 no me quiero retirar todavía hasta donde Dios lo quiera. La verdad que te voy a decir una cosa, le tengo más miedo a la vejez que a la muerte, pero más sin embargo, hay que conservarse, hay que tratar de mantenerse, ¿me entiendes? Con sus vitaminas, con sus cremitas, con su ejercicio para poder seguir adelante, ¿no? Y por supuesto, leer, 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 leer y ver más allá de lo que tú puedes. Bueno, yo sé que como artista que eres, te le debes al público, definitivamente, ellos son casi el 100%, creo yo, lo que tú eres hoy en día, el agradecimiento que les quieras dar a estos muchachos que nos acompañan ahora, el día de hoy, agradecimiento hacia ellos, todos los camarógrafos de Canal 12, por favor, y todos sus fans que te están viendo en estos momentos. No, mi amorcito, primero, agradecerte a ti por la invitación y la verdad, le hemos pasado súper bien, el tiempo nos ha sentido, yo quisiera que siguiéramos platicando de eso porque mucha gente desconoce de eso. Pero si quieres te invito a mi casa y seguimos platicando. Ah, por supuesto. Vamos a planificar la boda de tu hijo. Y un agradecimiento fuerte, por supuesto, a Canal 12, a mi público, porque realmente si mi público no hiciera nada, yo los adoro, yo los amo, cada vez que me dicen, por favor, no te retires, que vamos a lo de Vito Guarato, a mí dicen, bailá, bailá, lo queremos ver bailar. ¿No vimos a Mauricio Bonilla? Yo creo que vamos a ver a Mauricio Bonilla, inclusive en las fiestas de Fusate o en el Asilo Sal, pero ahí va a seguir bailando. Eso es un pequeño reconocimiento a tu labor y el hecho de que hayan estado aquí con nosotros. Un gusto, un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes que están en casa, también quiero agradecerles su sintonía y por supuesto, siga, continúe con Canal 12. Hasta la próxima. Gracias.